Bueno, buenos días. Buenos días, ¿qué onda? Pues aquí. Y de allá para acá, ¿quién? Eh, habla Polet. Hola, Polet. Hola. Oiga, es que... me molesta con usted. ¿Por qué? Porque ayer mandé felicitar a mi abuelita, que fue su cumpleaños, cumplió 57 años. Sí. Y no, mejor estaban hablando de la pensión y que aquí no estaba más grande. Y eso sí me molestó mucho. Ah, bueno. Pero quería ver si podían... Sí, 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 hoy sí se puede para remendar el error de ayer. ¿Qué? Sí, pero es que quería ver si podía cantar La Tierra de Mis Amores con las lagartijas. ¿A quién tú? A mi abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita, Polet? Sonia Gómez Pérez. ¿Tania? Sonia. Ah, Sonia. Sí. Gómez Pérez. Sí. Dile algunas palabras. ¿Qué edad tienes, Polet? Bueno, yo tengo 14. Dile algunas frases hermosas. Ay, te amo. De lo que es, de lo que significa para ti. Que no caigas en lo de siempre. Que le eches muchas ganas y que te quiero mucho, ¿no? Otras cosas. A ver, Vi. Bueno, abuelita, muchas gracias por los 8 años que estuviste conmigo en mi vida. Eres la persona más importante. Te amo. Siempre voy a estar contigo. Jamás te voy a dejar sola. Y pues siempre vamos para adelante. Vamos entre las dos. Tú sabes que te amo. Y pues siempre voy a estar aquí para lo que quieras. Muy bonito, Polet. Claro que sí, te la cantamos, claro. Muchas gracias. Ándale, adiós. Bye. Ya ven, a veces se puede, pues a veces no se puede. Pero ahorita sí se pudo, muchachas. Sí, sí se pudo. Sí. Las lagartijas. Argelia Colini, Rubí, no, perdón. La Chica Electrónica y María del Carne. 9.33. Fantasma todavía anda por aquí. Yo creo que quedó a deber, ¿no? Sí. Y ya sabemos a quién. Sí. Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul. Como en una inmensa vaca bañada por el sol. Está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me dio nacer. Ay, donde yo amé con febril, locura. Ay, donde me amaron por vez primera. Donde tuvo su cuna unidilio breve. Bajo el mágico soplo de la primavera. Tierra, tierra de mis recuerdos y mis querés, donde viví feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento. Un recuerdo de amor y gratitud. Segunda. Desc temperatura. Bajo. 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 Más el paso de los años Todo aquello ya borró Y mi tierra en su seno A mi amor cobijó Tierra bendita Yo solamente quiero Un rinconcito Para descansar en él Ahí donde yo amé con febril locura Ahí donde me amaron por vez primera Donde tuvo su cuna un individuo Bajo el mágico soplo de la primavera Tierra de mis recuerdos y mis quereres Donde viví feliz mi juventud Siempre te guardaré en mi pensamiento Un recuerdo de amor y gratitud Un recuerdo de amor y gratitud María del Carmen, Argelia Colín, la chica electrónica Dedicándole a Sonia Que festejó su cumpleaños ayer Su canción favorita Tierra de mis amores No, pero no era para Sonia, ¿sí? Sí Ah Así La nieta se llama Polet Que fue la que habló contigo Ah, así es cierto Y la abuelita Sonia Así es La abuelita Sonia